Hola, te habla nuevamente Evelyn Izquierdo, profesora de inglés de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. Hoy vamos a iniciarnos en el estudio de la oración inglesa en su primera parte, los constituyentes principales, sintomas nominales y sintomas verbales. Te invito a que me acompañes en esta ruta de aprendizaje. Lo primero que vamos a hacer es recordar qué es una oración. Una oración es una unidad sintáctica conformada por una palabra o un conjunto de palabras, las cuales, organizadas coherentemente, expresan un mensaje con significado y sentido lógico. Esto quiere decir que si nosotros queremos comprender un texto escrito originalmente en inglés, debemos conocer la oración inglesa, cómo está conformada, cuáles son esas palabras que la componen, cómo se organizan y qué relación se da entre una oración y otra para poder comprender ese significado que ellos van a expresar. Ejemplos de oraciones son Mary goes to school, María va a la escuela, o the dog chases the squirrel in the park, el perro caza a la ardilla en el parque. Una oración puede ser sencilla o compleja dependiendo de la estructura que tenga, pero en la mayoría de los casos consta de dos partes principales, un sujeto y un predicado. Ese sujeto, al cual nosotros vamos a llamar de ahora en adelante sintagma nominal con función sujeto, está conformado por varias palabras o una sola palabra que puede ser un sustantivo o un pronombre y que tiene la mayor carga semántica dentro de esa frase. Por eso se llama sintagma nominal porque esa palabra puede ser un sustantivo o nombre de allí que se llame nominal, sintagma nominal. Y en el caso del sintagma verbal con función predicado, la palabra o las palabras más importantes dentro de ese grupo de palabras es un verbo o una frase verbal. Frase verbal porque puede estar acompañado del verbo de auxiliares, de una forma negativa, etc. Entonces vamos a tener dos partes principales, un sujeto y un predicado, los cuales nosotros vamos a llamar sintagma nominal y sintagma verbal. El sujeto es, entonces, la persona, cosa, animal o ente que realiza una acción y el predicado es la acción en sí misma o el estado en el cual se encuentra ese sujeto. Oraciones sencillas o ejemplos de oraciones sencillas tenemos, Mary goes to school. Mary es el sujeto, goes to school es el predicado. ¿Cómo podemos nosotros reconocer dónde está el sujeto y dónde está el predicado o lo que nosotros llamamos sintagma nominal y sintagma verbal? Bueno, muy sencillo. Lo primero que tenemos que recordar es que el verbo es el corazón de la oración y sin él no tengo oración. Tengo frases. Entonces, al identificar dónde está el verbo o la frase verbal, ya puedo diferenciar dónde está el sujeto y dónde está el predicado. Es decir, a qué se refieren y qué pasa con eso. Esta sería una segunda forma de reconocerlo. Preguntándonos a nosotros mismos a qué se refieren o a quién y qué ocurre, qué pasa con eso. La respuesta que yo obtenga me va a decir cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Mary es el sujeto y goes to school es el predicado. En la segunda oración, you see the students are very smart. También puedo hacerlo de la primera forma o de la forma que les he explicado identificando el verbo. El verbo es el brought to be conjugado en plural are, are very smart. Al identificar dónde está el verbo, yo segmento esta oración en sus dos constituyentes principales, sintagma nominal y sintagma verbal. Todo lo que esté antes del verbo o de la frase verbal es el sintagma nominal con función sujeto. Y todo lo que está desde el verbo o frase verbal hasta el final, hasta el punto, es el sintagma verbal con función predicado. Ejemplos de oraciones complejas. The dog chases a squirrel in the park. El perro es el sujeto de esta oración. ¿Qué pasa o qué ocurre con el perro? Casa a la ardilla en el parque. Si yo sé que este es el verbo principal, lo reconozco porque es el verbo que determina la acción, lo que hace este perro. Entonces, ya yo tengo identificado el predicado o sintagma verbal y segmento la oración en dos. Todo lo que esté delante de este verbo va a ser entonces el sintagma nominal y desde el verbo hasta el final de la oración es el sintagma verbal. Igual ocurre en esta oración un poco más compleja. Se parece más a las oraciones que nos encontramos en los textos académicos en inglés en el área de educación. Se llama así o dice así, perdón. Aquí nos referimos al sistema. Si nosotros nos preguntamos a qué o a quién se refieren, la respuesta va a ser el sistema. ¿Qué ha pasado o qué ocurre con ese sistema? No ha producido el número necesario de profesores. Aquí nos referimos al sistema de formación docente de la escuela primaria. Pero la palabra más importante es sistema. Entonces nos referimos a sistema. Y el sistema no ha producido. Esta frase que yo tengo aquí, has not produced, está conformada por un verbo auxiliar, una forma negativa, y el verbo principal que aparece en participio pasado, porque está conjugado en presente perfecto. Desde aquí hasta el final de la oración, ese es el sintagma verbal. Ahora, ¿cuál es la estructura del sintagma nominal y del sintagma verbal? Voy a tener básicamente en los dos sintagmas un núcleo, pre- y post-modificadores de ese núcleo. Tanto en el sintagma nominal como en el sintagma verbal pueden presentarse estas estructuras dependiendo de si la oración es sencilla o es compleja. Podría tener dentro del sintagma nominal un sustantivo o pronombre como núcleo y dentro del sintagma verbal un verbo o una frase verbal como núcleo. Ese núcleo puede aparecer solo, podría como segunda combinación tener palabras que anteceden al núcleo y lo pre-modifican. Como tercera combinación podría tener el núcleo más palabras que modifican también ese núcleo, pero que ellas van a aparecer después del núcleo, una cadena de información que va a modificar a ese núcleo. Y también podría tener una cuarta combinación, es el núcleo con pre-modificador o post-modificador. Es decir, palabras que anteceden al núcleo que lo modifican o palabras que vienen después del núcleo y que también lo modifiquen. Ejemplos. UCB, o en este caso en inglés, UCB Students are very smart. ¿A qué nos referimos? A los estudiantes de la UCB. ¿Qué pasa o qué ocurre con estos estudiantes? Son muy inteligentes. Entonces, eso a lo cual nos referimos o a quién nos referimos es el núcleo del sintagma nominal y aquí tiene un pre-modificador que sería UCB o UCB. Y en el caso del sintagma verbal, ¿qué pasa con este sujeto o qué pasa con este sintagma nominal, con el núcleo, con los estudiantes? Los estudiantes son. Entonces, aquí aparece el verbo como núcleo de ese sintagma verbal y todo lo que viene después es el post-modificador. En la segunda oración, the primary school teacher training system has not produced the necessary number of teachers. ¿A qué nos referimos? Al sistema. Entonces, esto va a ser el núcleo del sintagma nominal. Todo lo que esté precediendo al sintagma, perdón, al núcleo del sintagma nominal se llama pre-modificador. No tengo más nada aquí después de este núcleo, de modo que paso entonces a decodificar el sintagma verbal. No ha producido, esta es la frase verbal, se comporta como núcleo y todo lo que esté después hasta el final de la oración es el post-modificador. Se resume de esta manera entonces que el sintagma nominal tiene sus tres constituyentes principales, núcleo, pre- y post-modificador. El núcleo de un sintagma nominal va a ser un sustantivo o un pronombre, uno o el otro. Y va a tener como premodificador alguna palabra que podría funcionar como determinante, como el caso de los artículos, pronombres o adjetivos, pero también podría tener otro sustantivo o varios sustantivos en cadena que modifiquen el núcleo. En el caso del post-modificador voy a tener solo dos tipos como post-modificadores del sintagma nominal, es decir, una cadena de información, una frase, un conjunto de palabras que van a venir después del núcleo. Puedo tener un sintagma preposicional o puedo tener cláusulas. Se llama sintagma preposicional o frase preposicional porque está encabezada por una preposición. Toda esa cadena de información que viene después del núcleo inicia con una preposición. Y también puedo tener cláusulas, las cuales pueden ser de dos tipos, cláusulas relativas o cláusulas verbales. Si son relativas es porque están encabezadas por un pronombre relativo, that, o por un pronombre relativo de información, wh, lo llamamos nosotros, porque son todas esas palabras de información, qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, son estos pronombres que en inglés empiezan por wh, what, where, which, who, when, incluyendo el how, how much, or how many, que en el caso del how empieza distinto, se escribe h o w, sin embargo, forma parte de este grupo de cláusulas relativas. En el caso de las cláusulas verbales, estas están conformadas por formas verbales que no se comportan como verbos principales, como en el caso del verbo sin conjugar o la forma infinitiva del verbo, la partícula to más la forma base, como to write, to do, to go, o cualquiera de las formas verbales, bien sea en presente, en un participio presente, quiero decir, o un participio pasado. Puede ser una palabra que termina en ing, que se comporte como participio presente, y puede ser una forma verbal que se comporte como participio pasado de un verbo, pero está solo, no tiene auxiliar, entonces cuando los verbos están así, esas formas verbales que no son verbos principales, aparecen encabezando una cadena de información, ellos se llaman cláusulas verbales. Ejemplos de este tipo de sintagmas nominales, vamos a tener young people, gente joven, people es la palabra principal de este sintagma nominal, por lo tanto es el núcleo, y young se comporta como el premodificador, él es un adjetivo. En esta segunda frase nominal, el núcleo es children, those children who play in the park. ¿A qué se refieren o a quién? A los niños que juegan en el parque. Niños es el núcleo, es el sustantivo principal, y luego el premodificador va a estar compuesto por those, que es un adjetivo demostrativo. Luego la segunda parte, aquí tenemos un postmodificador, que es una cláusula WH, fíjense que esta cadena de información, o este grupo de palabras, está encabezado por un pronombre relativo de información. El sintagma verbal entonces también va a tener sus constituyentes, y va a ser un núcleo, premodificador o postmodificadores. Como núcleo vamos a tener un verbo o una frase verbal, y dentro de los premodificadores solamente vamos a tener el adverbio, siempre y cuando el verbo esté en presente simple o en pasado simple. De resto, no vamos a tener premodificadores, sino un núcleo con probablemente un postmodificador, que puede ser de cualquiera de estos cinco tipos, un sintagma nominal, adjetival, adverbial, preposicional o cláusulas. Los llamamos sintagmas o frases nominales porque tienen como palabra principal un sustantivo. En el caso del sintagma adjetival, la palabra más importante es un adjetivo. En el caso del sintagma adverbial, la palabra más importante es un adverbio. Y en el caso del sintagma preposicional es porque está encabezado por una preposición. También voy a tener cláusulas del tipo relativas y verbales como en el sintagma nominal. Ejemplos. Ellos usualmente se ven o lucen enérgicos. Y they are always happy. Fíjense lo que está ocurriendo aquí con el adverbio. Como el verbo está en presente simple, yo voy a tener el adverbio premodificando a este núcleo. No ocurre así con esta excepción del verbo to be, que es el único caso en el cual los adverbios van a aparecer siempre después del verbo to be y ya se comportarían como post modificador. Veo otro ejemplo aquí. Always goes, porque goes está en presente simple. Y always sí va a ser entonces un premodificador. Esto es un adverbio. Premodifica al verbo go. Pero cuando es el verbo to be, aparece después. Si tienes alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, puedes ponerte en contacto conmigo o consultar el material instruccional. Te invito entonces ahora a que veas el video número 3. Gracias por tu atención. Hasta luego.